Miren, tres fotografías se aguardan y se olvidan porque dicen la verdad Dicen la verdad, alguna vez oí decir que la vida es una película El curso de los días lleva a la melancolía como las olas del mar Como las olas del mar Algunos días si te estiran y atormentan tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más novil Así El tráfico de la ciudad es la versión moderna de las estampillas de carácter animal De carácter animal El navegar las avenidas es como aquel horrible día en que todo sale mal El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera Siempre viene y va Siempre viene y luego va A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde están Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil Así 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 Los días llevan la melancolía como las olas de mar, como las olas de mar Algunos días si testigan ya atormentan tu armonía, pero con la calma se van Y cuando somos fuertes, nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil Así 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 Y entre fotografías se guardan y se olvidan